¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estamos? Justine. Aquí te voy a hacer un pequeño videíto donde voy a... Bueno, como comenzamos al caballo, lo comenzamos con un Pelham, donde es un... tiene patita, un quebrado, con barbada, muy suave para otra vez acomodarle un poquito los asientos de la boca, que los tenía medio duritos. Ahorita ya, esta semana ya lo pusimos en freno, donde ya el caballo ya está aceptando ir a las dos manos y a una sola mano. Le comenzamos otra vez de nuevo desde sus trotes de trabajo, a reunir el trote, a alargar el trote. Después de eso, eventualmente, le empecé otra vez a reacomodar, reafinar el piafé primero que nada. Luego el pasaje un poquito, derivado del trote, del trote reunido, a pasaje un poquito y también reunirlo para poderlo meter a piafar. Después de eso, acomodarle el paso español, que no tenía muy quedadito, y estaba muy quedado de atrás. Lo que hemos estado trabajando todo este tiempo es empujarlo de atrás hacia adelante para que vaya el contacto, para que el caballo entienda que es importante meterse al contacto de atrás hacia adelante y, eventualmente, pues ya darle las señales. Te voy a enseñar más o menos cómo le hice un poquito para que tengas un poquito de idea. Quizás lo haces igual, no sé, pero lo voy a tocar un poquito de atrás hacia adelante, pero primero siempre empujar al caballo al contacto suavecito para que el caballo se vaya metiendo, vaya redondeando la grupa, levante la espalda para que vaya levantando los hombros, siempre manteniendo lo más importante que viene siendo rectitud y ritmo, ¿sale? Ahí va. Este es un trote reunido, collected trot, a una mano. Este es un medio espacio donde podemos hacer un trote reunido, el caballo más reunido todavía, pero siempre tocándolo abajito el corbejón o más abajo en el menudillo y, eventualmente, arrebita en la grupa, pero que siga levantando y doblando los corbejones que antes simplemente arrastraba las patas. Y siempre que el caballo tenga el deseo de ir hacia adelante porque, eventualmente, lo pueden meter a un trote reunido o a pasar. Amante la cabeza un poquito. Ahí en el paso español, siempre igual, mantenerlo con ritmo, suave en la rienda, siempre que tenga lo mismo, la misma ideología. El deseo de ir hacia adelante, que no se quede y que vaya braseando. Muy importante que el caballo, cuando lo veas que va dejando el hombro y que no levanta la mano, tocarlo un poquito sobre el hombro o tocarlo un poquito sobre el pecho para que el caballo avance y estire la mano hacia adelante para que tenga mucho mejor expresión en el paso español. Ese es un poquito de passage. Regularmente lo toco arribita de la rodilla, sobre la rodilla muy suave y abajo de la rodilla para que levante. Siempre igual, el mismo procedimiento, que mantenga siempre el deseo de ir hacia adelante, que no tenga miedo de ir adelante, que el jinete vaya fijo con la mano muy suave, siempre empujando el caballo con la pierna y con el asiento hacia adelante, que siempre, que nunca pierda el caballo el deseo de ir hacia adelante. Ahorita ya metidito mucho más, metido de atrás, más fuerte de las espaldas y ya con el deseo de ir hacia adelante. Y siempre el ayudante lo toco un poquito enfrente para que brasee un poquito más sin perder los posteriores para que el caballo, con la misma ideología, que vaya de atrás hacia adelante al contacto, levantando los hombros con ritmo y rectitud. Para la reverencia, si quieres rectificar o darle una pasadita a la reverencia, regularmente con el jinete, ya la hace y tocándolo lo más recto que se pueda, llegando aquí al caballo y lo tocas recto hacia abajo. Ahí. Y ahí poco a poco el caballo ya tiene mucho más confianza, más que antes. Entonces es importante que el caballo siga manteniendo esa confianza en la reverencia, que levante y luego que haga un paso hacia atrás para que estire la mano. Gracias. 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 Gracias.